Indudablemente en esta novena edición de la Feria Provincial del Libro, los escritores correntinos están en primer plano. Conversamos con José Gabriel Ceballos y nos da su impresión de la muestra. Y bueno, significa poder tener una comunicación directa con los lectores o los potenciales lectores, eso es importante. El trabajo de escritor es muy soledoso, se hace en soledad, en una soledad absoluta. Y estas vocaciones son las que permiten consolidar la vocación, digamos, tener devoluciones de los lectores, poder charlar con ellos. A mí me encanta eso y además conquistar nuevos lectores también, ¿no? El hecho de que uno esté por ahí, por los stands, también significa la posibilidad de captar nuevos lectores. Así que es un momento importante. A mí me encanta estar acá, siempre. Yo pienso que para el escritor también es una manera de ser homenajeado, el invitarlos a la fiesta. Sí, sí, claro que sí. Ser tenido en cuenta siempre es importante, ¿no? Yo creo que esta feria ha crecido mucho, ha crecido bien, porque no basta con que crezca mucho, tiene que crecer bien, armónicamente, se van perfeccionando cosas. Es un lugar de encuentro con otros escritores. Así que, bueno, yo siempre estoy muy contento acá, en este lugar. ¿Cómo marcha la producción de este año? Y este año estoy empezando una novela, el año pasado terminé una y este año estoy empezando una nueva, que es sobre la muerte de Django Goulart, el expresidente de Brasil, que ocurrió acá en Mercedes. Y, bueno, en realidad esto me está pasando ahora. Desde enero para acá estuve perfilando un libro de cuentos, que supongo que saldrá el año que viene, laburando siempre.